Seguimos aquí en el segundo bloque del programa Integración Nacional. Estamos aquí con Matías y quienes habla, Yael Vela, en la conducción del programa. Aprovechamos para mandar un saludo al director de la revista Integración Nacional, que como todos los días está escuchando nuestro programa, está controlando que todo salga a la perfección. Le mandamos un gran saludo ahí a Gastón Navarro, que nos dice ahí por mensaje privado que nos está esperando con un almuerzo a ambos. Sí, nos dice que tiene unas milanesas napolitanas, como vos, Filippo, Filippo. Oh, vos sabés que estuvo innovando en la cocina el día de ayer, porque bueno, tengo la suerte y la, digamos, la dicha de poder compartir el hogar con el director de la revista. Hay una suerte así de búnker de la redacción, ¿me entendés? Ahí en Peatrona y San Martín, que bueno, sufre los embates de los reclamos de la gente, que sale a pedir cosas ahí en Peatrona y San Martín, por ejemplo, las mujeres que con sus cacerolas salen a golpearle un mes y miércoles. Ah, yo creía que lo están reclamando a usted. También, no, eso nos pasa siempre, tenemos problemas, ahí Gastón tiene problemas con la vecina, la rubia, le tenés que volver los condimentos, le decía otro día. Y bueno, viste, siempre ahí los miércoles fundamentalmente caen los muchachos a cacerolear, porque este gobierno de profundo tinte nacional debe caer, conforme lo reza la consigna de Morales Solá. Y bueno, tenemos esas cosas ahí en Peatrona y San Martín, y estuvo en el día de ayer cocinando e innovando en la cocina. Sí. Gastón Agarro, en realidad, nunca cocina. Y para romper luego de tantas críticas que le hacían en ese departamento, dijo, bueno, yo voy a cocinar, y cocinó algo muy rico, así que bueno, le mandamos un saludo. Es un full inventor. Ah, así. Una mezcla así entre pescado, verdura, arroz, cosas raras, y salió buenísimo. Pero bueno, tiene esa maneja del arte culinario, o pretende manejarlo. Gastón, así que le mandamos un gran saludo. Vamos a reiterar las vías de comunicación, ¿te parece Matías, para que se contacten con nosotros? Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros por teléfono al 155-26-7196, también por Facebook a Programa Integración Nacional, o también por vía Twitter en arrobaintnacionalfm. Perfecto. Bueno, ahí se pueden contactar con nosotros, nos mandan algún mensaje, alguna sugerencia, o lo que crea inconveniente. Les recordamos también, de que bueno, nos pueden escuchar a través de la página web de la revista Integración Nacional, en www.rinacional.com.ar. Allí pueden ingresar, hacer clic en la sección de la radio, y nos dice, bueno, queremos escucharlo, ponen la radio, clic, hacen play. Y también, por ejemplo, pueden observar los videos de los programas que grabamos, y los subimos luego a la página. Por ejemplo, en este momento estamos grabando, por eso les mandamos un saludo a todos los que nos vayan a ver en algún momento. Nosotros esto lo subimos luego a la página web de la revista, y también pueden observar, no solamente escuchar, a quienes estamos hoy transmitiendo desde la 106.9 y en www.rinacional.com.ar. Bueno, Matías, comencemos con el tema central del día de hoy, que tiene que ver con la problemática, más problemática, digamos, la realidad que está atravesando hoy el movimiento obrero argentino, que en realidad pasa más por las pujas internas que se dan entre los que pretenden conducir a la Central General de los Trabajadores, que en el día de ayer empezaron a haber declaraciones mucho más fuertes respecto de lo que va a ser el 12 de julio las elecciones para la renovación de las autoridades. Y en el día de ayer Lescano anunciaba que los antimoyenistas iban a convocar para otra fecha la creación, digamos, el llamado a elecciones, para fines de agosto aproximadamente, de las nuevas autoridades. Esto ha generado una ruptura en la Central de los Trabajadores que ha hecho aparecer, bajo, digamos, la conducción, podríamos decir, de Antonio Caló, de la UOM, una nueva interna de la CGT. Digamos, una nueva central a nivel nacional que es el denominado Movimiento de Acción Sindical Argentino, el MASA, conforme lo indican sus siglas, que se suma, digamos, a las distintas centrales que ya hay a nivel nacional. Digamos, la CTA, la CGT Argentina, liderada por Barrio Nuevo, la CGT Oficial, podríamos decir, la que lidera Moyano, y ahora está nueva. Digamos, este Movimiento Sindical, este Movimiento de Acción Sindical Argentino que se suma a estas internas, digamos, de la clase trabajadora, de los que pretenden hoy conducir a la clase trabajadora y evidentemente esto denota que, bueno, los votos no le daban a ninguno de los sectores para poder poner a la... Si no, no hubiera la detención. Se vota y listo. Exactamente. Eso indica que, bueno, al no darle los votos, hay una... Tiene que haber una... Lo que ha pasado a lo largo de la historia, digamos, de sindicalismo, cuando ha habido una gran puja entre sectores internos, bueno, no le dan los votos, abrimos una nueva central. Ese sería, digamos, el planteo general. Es un momento pasado con la izquierda, cuando se rompían la CGT y se tendían a ir en un propósito mucho más antinacional y trataban de hacerle protestas, por ejemplo, a gobiernos nacionales. Le ha pasado... Ha pasado una CGT... Va. O la confederación que queda de tinte menemista conducida por Barrio Nuevo o distintas desviaciones que se han habido a lo largo de la historia porque en su momento, en los 90, más si no me equivoco, hubieron tres en realidad que luego se terminaron acordando en última instancia donde terminó la conducción Moyano, acordó con otra central, hizo un gobierno tripartito y después se quedó únicamente él con la conducción de la CGT. Quizás sea a través de delegado. El problema es de que no dan la suficiente cantidad de delegado. No sé si es para, no sé cómo se manejará, si es a través de un principio de quórum o va a saber cómo será. Sin embargo, hay tres sectores principales en la CGT. Los sectores Moyanistas, los llamados gordos, aquellos que transaron en el menemismo, y los independientes que han sido los que siempre han ido bollando y ya han servido para juntar votos para un lado y juntar votos para el otro. Que van, por una cosa más de coyuntura, van bollando entre unos y otros lados. Esta partición significa también una profunda, también hay un profundo interés también del gobernador del gobierno nacional a la hora de que ahora parece que Moyano como lo ven como rubio y de ojos celestes y parece que ser como una especie de escudo o de enviado de la oposición como no existe después de las elecciones, buscan cualquier ladrillo en los grandes medios de comunicación para pegar al gobierno. Entonces, pueden tener la figura de Moyano, buscan una especie de referente a aquel que en su momento desfenestraban absolutamente. Y además, sumado a esto, tiene todo un quilombo interno Moyano que debe resolver. Está en tela de juicio su titularidad como jefe del gremio. Entonces, está bastante áspero este tema. Bueno, ahí hay muchos temas para analizar respecto a esto que está sucediendo que no es solamente una noticia, sino que tiene que ver con la crisis que están atravesando, la crisis de representatividad que tienen hoy los distintos organismos de representación, justamente, que no solamente es de los partidos políticos que eso ya hace muchos años que tienen una crisis de representatividad en la que, digamos, los grandes partidos tradicionales, el partido radical, el partido justicialista, ya no expresan lo que expresaron en su momento. Y hacieron todo, justamente, en las distintas instituciones que representaban o cumplían algún tipo de función social, política, representativa, desde los clubes de barrio hasta las mismas instituciones del Estado. Claro, exactamente. Bueno, lo mismo sucede con la representación de lo que sería el órgano máximo de la clase trabajadora, que es la CGT. Digamos, esta aparición de una cuarta central a nivel nacional implica esta atomización que no es más que un problema para los argentinos y fundamentalmente para la clase trabajadora porque recordemos que mientras más atomizado esté el reclamo de los trabajadores es más difícil poder llegar a mejores conquistas. Es menor el poder de negociación. Exactamente. Lo que sucede más allá de las enormes diferencias y de la naturaleza, por supuesto no, lo que sucede con las provincias a la hora del manejo de los recursos. La Constitución de 94 estableció que las provincias son propietarias de los recursos naturales de sus suelos, eso ha llevado a que las provincias individualmente no tengan la capacidad de negociación para poder discutir con una transnacional que viene, saquea, te saca el oro, te saca, digamos, los recursos naturales y se lo lleva junto con la renta y las divisas. Bueno, análogamente es una situación similar, digamos, la clase trabajadora atomizada no tiene el poder de negociación suficiente para poder negociar salarios, mejores condiciones de trabajo, aguinales, etcétera, etcétera, con la patronal que puede estar representada por empresas o por el mismo Estado o por confederaciones de empresas que tienden justamente a agruparse y a broquelarse para tener ellas también un maldó de poder de negociación para imponer unos salarios generales, por ejemplo, los empleados de comercio tienen varias ramas, hay una única central también de las empresas que se encargan de negociar directamente con estos sindicatos, entonces es mucho más difícil también la negociación. Claro, por supuesto, ahí lo interesante o lo que debemos analizar es, por un lado, bueno, qué es lo que ha llevado a la actual situación de la clase trabajadora liderada hoy o pretendida ser liderada por Hugo Moyano. Por un lado, recordemos que Hugo Moyano durante los 90 fue un opositor a serrimos, digamos, a las políticas del menemismo, pero que se vio beneficiado y esto lo venimos indirectamente. Vos sabés que el otro día en una publicación que hacíamos ahí en las redes sociales respecto de la nota de Leandro Fontán, el presidente del partido Movimiento Integración, decía, viste que hizo una nota respecto de los ferrocarriles que iba en consonancia con lo que venimos planteando nosotros ya hace mucho tiempo. El problema en la Argentina respecto del sistema de transportes no tiene que ver con mejorar la eficacia o los salarios a los camioneros. Tiene que ver con trazar, hacer un trazado férreo en toda la Argentina que esté vinculada y unida en pos, digamos, de un proceso de mayor eficacia económica, social, cultural, a nivel latinoamericano, hacer un trazado que vaya desde Venezuela a Tierra del Fuego y de Bahía Blanca hacia alguna costa de Chile y entonces eso implica un trazado que une comercialmente y socialmente a los pueblos latinoamericanos. Ese planteo que hacía Leandro en esa nota que fue reciente, esa nota en particular hace un par de semanas, era criticado por un comentario en esas redes sociales por una persona por una persona que decía bueno, ¿por qué no lo dijeron antes? a esto, lo decían nosotros. Los que lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, inclusive durante los mismos 90 cuando lo veníamos planteando con distinta naturaleza, digamos, porque no éramos una organización como la somos como hoy, pero desde un inicio nosotros venimos planteando que las políticas económicas y fundamentalmente al respecto de cuál es la matriz productiva en la Argentina desde la, fundamentalmente desde 1990 cuando asume el menemismo pero que viene trayendo, acarreando estas situaciones de 1976, benefició entre otros sectores al mismo Moyano, que la política del gobierno nacional lo siguió beneficiando durante el 2003 hasta la fecha porque recordemos que este, digamos, uno de los grandes sindicatos en la Argentina fue justamente la, la unión de ferroviarios porque la Argentina había, durante el peronismo en particular cuando se le dio un sentido nacional al trazado férreo porque si bien ya venía desde la época de Roca este, la, el trazado férreo durante el peronismo tuvo un, con todo un sentido nacional en tanto y en cuanto este, unía a la Argentina comercialmente y permitía, digamos, el nacimiento de grandes ciudades alrededor de las estaciones y demás y por supuesto mejoraba el sistema de transporte tanto de carga como de pasajeros la dictadura de 1970 la dictadura cívico-militar de 1976 y la institucionalización de todas esas políticas durante los 90 llevó adelante aquel famoso ramal que para ramal que cierra que llevó adelante el menemismo cerrando todos los ramales de comunicación que había este comunicación férrea que había en la Argentina en enormes cantidades de kilómetros se cerraron se cerraron vías férreas y apareció el negocio de los camiones justamente la mercadería intentaba ser transportada y así como de las distintas materias primas que se continúan produciéndose en la Argentina y es más después de la debacle del año 2000 que comenzaron a centrarse cada vez más en ciertos productos primarios que sería después el máximo estrellato la soja había que levantar justamente esa cosecha del campo y llevarla hacia el puerto directamente y los protagonistas serían los camiones exactamente que eso fue lo que benefició eso fueron los que se vieron beneficiar durante los 90 esas mismas políticas son las que hoy siguieron solventando o bancando la posibilidad de que Moyano pueda seguir siendo el líder por eso nosotros decíamos que es contrahecho en su momento cuando apoyaba al gobierno nacional Hugo Moyano nosotros planteamos la contradicción que existía o esta paradoja que existe entre que un sector terciario de la economía vinculado al transporte en cucharita en la Argentina apoya a un gobierno que pretende industrializar la Argentina la industrialización de la Argentina necesita inevitablemente un sistema de transporte a través de los ferrocarriles no de los camiones que ya sabemos las consecuencias las cantidades de accidentes que traen los daños a la ruta pero fundamentalmente los enormes costos que esto trae sociales económicos políticos esta situación llevó a que bueno Hugo Moyano o sea hoy el líder de la clase trabajadora o fuese el líder de la clase trabajadora argentina y que esa clase trabajadora argentina o ese liderazgo se hubiera reflejado en el sindicato de Camenera la tensión digamos la tensión con el gobierno nacional fue creciendo antes de la digamos de lo que fue las elecciones de octubre del 23 de octubre y frente a la a los pocos cargos digamos que dejó el gobierno que dejó que el gobierno le dejó a la clase trabajadora concretamente al moyanismo hubo un principio de ruptura que se terminó manifestando en este paro que se hizo por parte de Camenero finalmente porque fue llamado un paro general pero nunca existió ese paro general en el último hace una semana atrás esto generó digamos que aquellos sectores antimoyanistas se hubieran parado frente al moyanismo y abrieran la posibilidad de esta creación digamos de una nueva central para poder deslegitimar el poder del moyano esto obviamente digamos hay reclamos por parte de la clase trabajadora que son justos que nosotros no lo hemos discutido pero también decimos cómo digamos reclamar a reclamarle al gobierno hoy a este gobierno que se ha encargado de beneficiar a las enormes mayorías de los argentinos poniéndose en la vereda de enfrente es justamente enfrentarla se puede reclamar sin enfrentarse al gobierno que eso es lo que por ejemplo nosotros venimos planteando hace mucho tiempo hay necesidad de un desajuste estructural en la Argentina y no por eso tenemos que voltear a Cristina hay que apoyar al gobierno pero bajo el reclamo de Hugo Moyano del aumento del piso mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias termina siendo funcional a otros intereses directamente que buscan cualquier excusa para salir a pegarla entonces se te empiezan a caer la excusa que no con el 53% te tira plana hipotecaria para cientos de miles de personas se está haciendo una gran cantidad de reformas y no solamente después de ganar las elecciones se quedó quita sino que fue por MAF YPF el plan Procreer y sigue con una serie de medidas que son de corte bastante interesantes entonces te imaginas lo que me dicen uy con que le pegamos el dólar el dólar el dólar se enfrió están bajando la cantidad de dólares que se están sacando viene la nueva legislación Moyano démosle con Moyano Moyano hasta la muerte ese Moyano que se encargaban de desfenestrar y decían que era lo peor que podía pasarle a la Argentina que un peronista fuera titular de la CGT algo bastante pero básicamente fijate lo que juntó Moyano por ejemplo Moyano en aquel paro de camioneros estaba en ese mismo paro estaba el PCR la izquierda socialista y no sé que otros otros partidos otros partidos de izquierda digamos en la Argentina que tuvieron que bancarse que Moyano citara a Perón a general Perón pero digamos cuánto más hubiese juntado Moyano en un reclamo legítimo hacia el gobierno nacional si hubiese dicho bueno reformemos el sistema tributario en la Argentina que pagan más lo que más tienen y que no paguen los que menos tienen hoy por ejemplo los que digamos la enorme si hoy se subiera el mínimo no imponible como dice Moyano se vacían las arcas del Estado un quinto en el presupuesto una enorme cantidad una enorme cantidad de dinero ahora uno de los grandes beneficiarios de estas exenciones al impuesto a las ganancias por ejemplo para hablar puntualmente sobre esto es la renta financiera los grandes bancos no tienen impuesto a las ganancias la minería en la Argentina no tiene impuesto a las ganancias entonces distinto sería si el moyanismo digamos reclamara en virtud de lo que sería reflotar más de que lo hicieron en algún momento pero dejaron de hacerlo el programa Huerta Grande La Falda que planteaban digamos una reconversión de la renta para poder redistribuirla digamos luego de industrializar la Argentina redistribuirla entre la clase trabajadora llegó a tener el 50 y 50% de la redistribución de la renta en la Argentina bueno lo mismo debería hacerse hoy en la Argentina bueno hay límites por supuesto tanto del moyanismo del antimoyanismo y del mismo kirchnerismo que no puede resolver el problema de fondo que tiene que ver con esto que venimos planteando hace mucho tiempo que es el desajuste estructural ese desajuste estructural tiene que ver con terminar con toda la legislación menedista que permite entre otras cosas que un sindicato camionero sea líder de la central de los trabajadores que permite que los dólares puedan cambiarse libremente que permite que el impuesto a las ganancias sea un impuesto regresivo en la Argentina por más que sea el más bajo de todos los impuestos a las ganancias que existen en Latinoamérica por lo menos pero hay una necesidad de reformar la legislación menedista de terminar con esa legislación menedista para poder darle solución a algunos problemas pero eso lo implica ponerse en la veneza enfrente de este gobierno como lo hace como lo ha hecho Moyano y que así le hace el caldo hordo digamos a los grandes medios de comunicación y a la oposición en la Argentina bueno vamos a ver si lo seguimos tratando en el próximo bloque ya se nos ha hecho largo este bloque Martín claro y claro vos me andabas diciendo redondear 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 bueno estamos en eso estamos en eso vamos a reiterar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros previamente ¿cuáles son? son por teléfono al 155-26-7196 por facebook al programa de integración nacional y por twitter en arroba int nacional fm bien recuerden que nos pueden escuchar entonces por la 106.9 y a través de www.rinacional.com.ar nos vamos a una pequeña pausa Matías y enseguida realizamos con más integración nacional www.rinacional.com.ar